Anteriormente nosotros éramos cuatro socios y lo digo honestamente, era muy difícil ponernos de acuerdo sobre las decisiones. Uno refletaba, otro decía que sí, otro apoyaba, otro decía que no, otro ni te contestaba. Entonces, llegó el momento... Perdón, te interrumpo. ¿Los cuatro socios, los cuatro operaban el negocio? Sí. Imagínate qué desmadre, ¿no? Bueno, era en ese momento un desmadre y no podíamos controlar. O sea, no había crecimiento porque no había un orden. Esa es la palabra. Yo decía algo y pues mi socio contradecía, hacía a su manera las cosas. Llega el momento de una separación de los socios. Buscábamos, por un lado nosotros crecer, seguir creciendo y por el otro lado se buscaba una estabilidad, una seguridad. Entonces, sí, ahí vamos en caminos diferentes. Nos separamos, es cuando tomo la dirección de la empresa. Duro tres años de director. Cambio visión, cambio visión, cambio el código de honor. El crecimiento duele. Mucho, mucho, porque yo sinceramente te lo digo, mis antiguos socios sean mis amigos. Yo no hago, Felipe, y que ahora que sale esa pregunta, yo no hago sociedades con gente que no son mis amigos. Que no logro hacer una relación. No que forzosamente sean mis amigos, no. Sino que yo no, yo hago sociedades con personas donde yo no puedo hacer una relación. Una vez me dijeron, si no te puedes sentar a desayunar, comer y cenar con tu socio, no lo hagas socio. Gracias. Gracias. Gracias.